Nos encontramos acá con Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes. Bueno, Gabriel, ¿cuáles son tus expectativas para esta noche? Bueno, las expectativas son muy grandes, tenemos un enorme desafío que es salir adelante con la 30 edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, a pesar de todos los percances que tuvimos a lo largo de estos días, así que bueno, estamos muy contentos, hay mucha gente que trabajó para que el predio quede en las condiciones que está, tenemos una valiosa brilla de artistas para hoy, así que bueno, seguramente va a ser una gran noche y los días suficientes también. ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta a la hora de la conformación de la grilla, de los artistas y del lema? ¿Tiene algo que ver, me imagino, con nuestra forma de ser? Hay dos temas que son fundamentales. Por un lado, los 30 años de la Fiesta Nacional del Chamamé, que implica que tenemos que convocar a todos los artistas que están vivos, que participaron de las fiestas. Y por otro lado, esta manera de la forma de ser, tiene que ver de qué manera nosotros vemos a Chamamé, no solamente como música y danza, sino como una manera de expresión. Por eso tiene que estar presente la gastronomía, tiene que estar presente las artesanías, las historias, las leyendas. Y esto se fue armando también con el trabajo conjunto con los diferentes municipios. Trabajamos con más de 10 municipios en el exterior, con una programación muy variada, que comenzó hace unos días y que va a estar presente hasta el día 26. Y con respecto a la astronomía, me comentaba recién, ¿algún requisito, alguna comedia especial? No, nosotros vamos a tener y tenemos ya en funcionamiento el stand de Rosinero de Liberá, que es un proyecto del gobierno provincial desde el área del Ministerio del Turismo, que lleva adelante esta posibilidad de hacer un rescate antropológico casi de los platos y de los productos tradicionales. Entonces, está allí presente en un stand muy atractivo también para el disfrute de ustedes. Por último, ¿cómo fue organizar la 30 edición de la Fiesta Nacional de Chamamé para el mundo? Porque se va a transmitir también en Brasil y en Paraguay. Bueno, es una enorme responsabilidad, venimos a hacerlo desde hace algunos años. Y la verdad que hay muchos componentes que nos fueron permitiendo tener una protección. Bueno, hoy la nación sacó una nota muy buena sobre la Fiesta Nacional de Chamamé, salió en Clarín, en Tela, en los diferentes medios nacionales. Y esto, la verdad que es una protección muy importante para Corrientes, para la provincia y para el país. Muchas gracias. Muchas gracias.